qué tal amigos ya estamos en el día de hoy por aquí transmitiendo que ahora vamos a probar una de las tubas más codiciadas son más pedidas para tierra caliente para todos los amigos de tierra caliente va a ser es la famosa es la misma 460 exactamente la misma tuba de 470 son exactamente la tuba es nomás lo único que cambia más bien el teclado lo único que cambia es el color que este es gris y no trae los colores de los botones las funciones son exactamente las mismas de aquí que me hicieron el favor mis amigos desde donde mero vienen la alpujagua que me hicieron el favor de prestarme este poderoso pcs que ya tomamos las muestras del 460 que es la tuba de dinastía de tuzantla al 100% vamos a configurarlo desde cero para que veamos qué es es la trompet vamos a ver según las indicaciones que se nos dieron esta es la configuración original de la dinastía de tuzantla adelante mi buen amigo vamos a ver a ver si realmente sopla como debe de soplar ahí está la famosa tuba de dinastía de tuzantla ahora sí ya tomada al 100% desde un 460 que es exactamente el mismo modelo que 470 lo único que diferenciar es los colores de los botones es tiene exactamente los mismos botones vamos a ver si todos son iguales power master abc y acá se supone que es igual no se alcanza bien la foto pero son exactamente las mismas las mismas características del pcs 470 que tanto hemos discutido y hemos estado peleando por ahí ahora sí ya están a ver discúntete una de la dinastía viejo para ver si es cierto que sopla la dinastía de tuzantla esto échatela a ver si nos la huyamos un poquito dale dale tu viejo son las tres de la mañana no son las tres no son las dos son las tres no son las tres no se la huyamos un poquito más mont Triple la fin no hay más son las dos equipadas las dos manipulas id Pero voy a darte la pasta Que te cansa yo Y me des tu corazón ¿Parece que si es? ¿Aquí está mi amigo? Pues ya parece que si es la Tuva de Dinastía de Tuzantla Eso ya no es ninguna duda Porque muchos discuten que tiene que ser El original 470 al 100% Yo creo que yo lo decía En varios videos que hay varios teclados Que tienen esa tuba sin ninguna duda Aquí ya lo tenemos en el PCS 460 Que es el mismo modelo Ah mi amigo Fidel Enrique se unió Aquí está lo que te había prometido mi amigo Fidel Te dije que me esperarás Un poquito aquí está ya la prueba Yo creo que si ya la escuchaste Sabes a que suena tu porque tu si tienes el PCS 470 y pues prácticamente Es el mismo teclado Aquí no te puedo engañar Porque si muchos discuten eso Que tiene que ser específicamente el 470 No es necesario ser el 470 Este 460 es idéntico al 470 Eso no hay ninguna duda Y es exactamente el mismo teclado Muchísimas gracias mis viejos No, les quiero a ustedes A ustedes saludos Saludos, saludos Estamos de Tacojá, Michoacán Me deben mis arepas Eso sí Muchísimas gracias por verme facilitado El PCS 460 De antemano me van a traer un 470 También otros amigos de la sierra Me van a traer un 470 también Pero pues que ya Que podemos ver si es exactamente el mismo teclado Ya es la tuba al 100% También tenemos la tuba de la banda roja La de rebeldía También las tubas de rebeldía De la de banda roja Del PCS Salieron ya también Todas las tubas ya están mostreadas Ya están tomadas directamente Mi amigo Pues échate otro Otro trazazo Para ver Que no queda en duda Pues la que tú quieras Viejo Ya sabes Es la que se canten No pues Yo no me sé muchas La que se te antoje Para que escuchen el matiz De la tuba del PCS La que se antoje Jamás sin que pasearme Con sentimiento Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó la tuba del PCS 460 Que es exactamente la misma del 470 De Dinastía de Tuzantla Al 100% Garantizada que ya está aquí Y como yo lo decía Es el mismo teclado exactamente Lo único que cambia es el color Para ti Es lo único que cambia ¿Verdad? Porque las configuraciones Las configuraciones Son exactamente las mismas Funcionaron de la misma forma Que funciona en el 4PCS Vámonos Gracias mis amigos Listo Mi amigo Fidel Enríquez Ya está listo el paquete Ya nada más faltaba esto Ya lo terminamos Para todos los amigos Va a estar disponible Para todos los sistemas Todas las tubas Lo que es Chrome Cross M3 Tritón Y iPad Y Contact También van a estar disponibles Por ahí Para todos los amigos De que gusten Todas las tubas Al 100% Ya ahora si originales Y de antemano Por ahí les tenemos Una nueva Por ahí vamos a grabar Ya también los trombones Nuevamente De De tierra caliente Directamente a través Del estudio Para que se saque Nuevos matices Para toda la gente bonita Muchísimas gracias Y estamos en contacto